¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡No me sé y un cho! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Vamos y un cho! ¡Binda! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡¡Bien! ¡Ahí baila! ¡Arriba! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Arriba! ¡Ahí baila! ¡Arriba! ¡Ahí baila! ¡Drío ¡Mi bebé! ¡No me sé y un cho! ¡Nomón! ¡Me sé y un cho! Gracias por ver el video.